Creo que dejar a la familia en casa una o dos semanas es lo que por lo menos en el tema de la mente me duele un poquito, pero bueno, al fin y al cabo hago todo esto también por ellos y porque es algo que me apasiona. Hola, soy Daniel Pintado. Yo me llamo Daniel Nicolás Pintado Palaguachi. Yo inicié en el deporte por mi mamá. La verdad ella siempre fue apasionada por el deporte. Para mí fue como que desde que fui pequeño algo que lo hacía todos los días. Tenía que hacerlo todos los días y se hizo algo parte de mi vida y pues desde ahí no he parado de entrenar. Yo hago los 20 que en otros marcha actualmente. En realidad uno de los logros más importantes ha sido ser quinto a nivel mundial. A nivel de Ecuador he ganado seis veces el campeonato nacional de marcha y pues al principio sí decía, bueno, no he visto a mi familia, no he visto a mis amigos, pero poco a poco me he ido adaptando y pues gracias al internet ahora puedo conversar con todos. La verdad que muy motivado para lo que es Tokio. Días antes, cuando estoy, qué sé, 24 horas antes de la competencia, por lo general sí estoy muy nervioso. Trato de tranquilizarme un poco, pero por el tema de que son unos Juegos Olímpicos, en Ryotan estoy muy nervioso. Cuando compito campeonatos mundiales como que los nervios son un poco más altos que en cualquier competencia normal. Pero por ahora estoy motivado y preparándome de la mejor manera.